Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Files, hoy estamos en Monster Hunter Generations Y sé que lo que primero os habéis fijado no es en el juego, sino en el que no llevo gorra Tranquilos, no estoy loco, es que hace mucha, mucha calor y no me la pensaba poner Y no, no soy calvo, yo me rapo, ¿veis lo gris? Me rapo, ni la maquinilla porque estoy mucho más fresquito, ¿vale? Una vez que he dicho el dato más curioso del vídeo, aclarado Voy a comentaros el por qué he tardado tanto en subir Monster Hunter que me lo habéis pidiendo desde que salió Pero, veréis, como sabéis algunos que lo he contado por Twitter, Facebook y algún vídeo, también lo he comentado, de Pokémon Me he cambiado de casa, sí, me he mudado, ya estoy viviendo con mi pareja solo Y claro, eso conlleva muchísimo jaleo, muchísimo papeleo, muchísimo tiempo perdido en cosas extras Que no conllevan de YouTube, sino de tu vida personal Y voy mucho más loco, por así decirlo así, claro, voy mucho más loco Hasta que al final se asiente todo y vuelva todo a la normalidad Así que por eso he tardado tanto en subir Monster Hunter ¿Qué vamos a hacer en Monster Hunter Generations? Lo primero, empezar una partida nueva con vosotros, que es lo que me habéis pedido No sé si a qué serie o solamente cacería sueltas como lo hacíamos en el Monster Hunter 4 Ultimate Y hoy mi misión y quiero informaros de muchas cosas nuevas que trae Monster Hunter Generations Aparte, antes de empezar el vídeo, voy a decir el ganador, en este caso ganadora Del primer juego en Monster Hunter Generations que sorteamos en el vídeo anterior de la demo, ¿de acuerdo? Así que la ganadora es Adriana González Ya me he puesto un contacto con ella por Twitter Y te llegará el juego que ya le he mandado tu información, como bien sabes, a Nintendo Y en este juego, ¿de acuerdo? Voy a sortear, en este juego, en este vídeo Voy a sortear un nuevo juego de Monster Hunter Generations Así que atentos que en algún momento del vídeo lo diré No me enrollo, voy a empezar la partida nueva ¿De acuerdo chicos? Y espero que si queréis Monster Hunter Generations en el canal Le deis mucha, mucha caña y mucho apoyo Por lo tanto, partida nueva, ¿vale? Partida nueva, crear personaje Recibir extra ya, ¿eh? ¿Lutizar datos? No, crear personaje Vamos allá chicos Vale, hombre Ahora luego comentaré de novedades Hombre, sí, soy hombre Sexo masculino La cara Uy, cuántas caras hay aquí A ver, una que no tenga cara de enfadado todo el día Aunque yo, en el otro Monster Hunter 4 Ultimate Era un afro Así que como esté la cara de mi afro Yo voy a ser, como siempre, afro No, no, no me estés convenciendo, ¿eh? Me está gustando la cara de afro, ¿eh? Voy a ser por aquí Sí, sí, yo voy a... Colores de piel, yo era morenito Así que Lo siento mucho No me vais a convencer Yo era morenito Sí chicos, en Monster Hunter 4 O sea, en Monster Hunter soy Soy moreno Es lo que hay Tampoco No, tampoco un tan negro, tan negro A los Will Smith Es decir, un café con leche Vamos a... Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí a los Will Smith, exacto Perfecto Colores ese Sí, yo quiero ese ¿Vale? Ahí se ha quedado Piel, perfecto Ojos Hombre, pues los ojos tampoco pegan Me pongo unos ojos azules O ojos de alguien Voy a poner unos ojos Reales Blancos, qué miedo Marrones Marrones, ¿vale? Aunque también puede ser Negros Vale, ojos negros ¿Vale? Ok, rasgos A ver qué rasgos tenemos, chicos A ver No, 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 no No me pongas No me pongas de alguna tribu en concreto Si tiene barbita Me conformo No tiene ninguna barba No hay nada con barba Nada con barba Aquí Pero no, hombre Bigote de ese de cuatro días No me pongas Yo quiero Yo quiero mi barba Voz Voz ¿Por qué no escucho la voz? Ah Espería Esa me ha usado La quince Peinado Afro Afro No, no, ni miro Ni miro, chicos Lo siento mucho Afro ¿Dónde está mi pelo afro? Que sé que estabais Aunque No, yo no soy calvo Soy rapado Así que no me voy a comprar el rapado Vamos ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Mi pelo! Espera un momento Por favor ¿Dónde está el pelo afro, chicos? ¡Mira que no me lo ponen! Me ha estimado ¡Ahí está! Pero no tanto no ¡No, hombre! Es demasiado afro Pero bueno Yo dije que soy afro Y voy a lo afro Lo siento mucho No, no os riáis No os riáis Es así ¿Vale? Y la cara vamos a coger Ahora que tenemos el pelo Vamos a coger una cara que le pegue más Porque la cara se me ha cambiado Yo he elegido esta cara Y se me ha cambiado Pero esta cara tampoco La del palito da me mola ¡Ahí está! Ese, ese Ahí, 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 ahí Piede el ojo Peinado Ropa La cara, chicos Este es mi A lo Es un poco curro Jiménez Me he quedado con un afro ¿Vale? De bronx Así que hecho ¿Vale? ¡Hecho! Escribe un nombre ¿Vale? Si me dejas escribir un nombre Nombre, aquí Hombre, por supuesto Mi nombre va a ser Como siempre Vamos a ponerse en el 3 ¿Vale? Uy, venga Ya que se ha puesto el 3 Se queda con el 3 Ahí, chicos Ahí está ¿Vale? Ese es mi nombre Hecho Sí Estilo de gremio El estilo de gremio Es quizás uno de los más populares Más populares Permite utilizar dos técnicas Y tiene una mezcla versátil De ataques ideal El estilo ariete Esto es una cosa nueva De Monster Hunter Veréis Una de las muchas novedades Que tiene Monster Hunter Es el estilo de lucha De acuerdo Las habilidades Luego también de las armas Pero poco a poco Así que vamos a primero Elegir el estilo de combate ¿Cuál voy a elegir? A ver Ariete El aéreo A ver Depende de cada arma De acuerdo Será mejor un estilo U otro Lo podéis cambiar en cualquier momento Tranquilo O sea que no importa Cual elija de aquí Pero por ejemplo Para el martillo Creo que era Muy bueno La sombra De acuerdo Si no me equivoco Bloquear Y quizás Insta Movimientos Creo que era el martillo Si no me equivoco Me corregís ¿Vale? Porque el ariete El aéreo Es el peor Para la katana Por ejemplo Y el ariete Creo que era el 4 He hecho que yo Me voy a manejar Martillo o arco Una de dos Porque el arco Sería el de esquivar Luego Los expertos De Monster Hunter En estas cosas Que ya habéis testado Más que yo Me lo informáis ¿Vale? Pero depende De que estilo Es mejor por un arma O otra Eso sí que lo sé De entrada Voy a elegir este Ataque giratorio Que te mete Rajar a los objetivos De tu alrededor Si es invulnerable A los ataques de mosques Mientras lo ejecutes Pues este no es Fuerza Vale Esas son técnicas Evasión O Ajá No sé cuál coger ¿Eh? El de corredor El de evasión A ver Sinceramente Si yo voy a Si soy arquero Me interesa mucho Que no me golpeen ¿Vale? Porque no tengo escudo Y no tengo ninguna cosa De estas Así que Voy a hacer como si fuese arquero ¿Vale? Si fuese arquero Me gustaría Yo creo que sería El ariete Y luego sería El de evasión ¿Vale? Ah, puedo elegir los tres Entonces perfecto Vale, ya está Sí Elija la configuración El cero El palestratis Y deformación En pantalla Menudo rollazo Nos están soltando Ahora mismo ¿Vale? Ok Tipo A y tipo B A mí me gusta Sinceramente El A ¿Vale? Luego ya lo cambiaré Como yo quiera Vamos a jugar la partida Ahí empezamos, ¿eh? ¡Vámonos, chicos! Nueva partida Monster Hunter Generations Veremos la intro Que tenga y todo Cargando Vámonos A ver, a ver, a ver A ver qué tienes A ver qué tienes Vamos a ver Aparte, chicos De las técnicas El estilo de caza ¿Sabéis que hay un nuevo Modo de luchador? Que es el gatador ¿Vale? Gatador Sí, el de los gatos Que los gatos son Una cosa muy bonita En este juego Pues hay también Un estilo de combate Para ello Miradlo Mira, son muy Se convirtieron Como los minions Luego en Mira, no me acuerdo Ni del nombre De la película De acuerdo De Esto Esto Cable Vamos, si se llama Vale, ¿de acuerdo? Y los minions Se fueron luego Más famosos que él Por los gatos En la Wicademia Se creó Hablar con tu ayudante Hablar con tu ayudante Cámaras especiales Ni galería Ni galería Ni contenido adicional La caja Está aquí Y aquí Por aquí Las armas Gestionar equipo De acuerdo Elegir equipo Veréis Estas son las armas Primero Muy bien Que podemos Digamos Elegir Vale, está La espada Petrificada Esable Petrificado La espada Petrificada Que está aquí Bueno, esa es la hoja No, la espada Dagas Martillo Cuerno Lanza Lanza pistola Hacha Petrificada Alma Petrificada Bastón Tirador Cañón Y arco Vale Como veis La potencia Varía Vale Lo veis Yo, a mí me gusta Mucho el arco Yo quiero Vale A mí me gusta mucho el arco Porque me gusta el arquero De hecho se me empieza así Luego ya no voy por ahí Pero bueno Se me empezó esto Eh, no tengo nada más Así que yo Ya soy arquero Vale Ya tengo el arma ¿Veis el arco ahí atrás? Vale, hasta ahí todo bien Ya he elegido mi arma Voy a ver Habla con el jefe Está aquí Esta no Es el otro Eh Es este, hombre Este es Y me salió el jefe Ah, ajá Tú debes de ser el nuevo ayudante Que me manda del gremio No tienes pinta De que le guste leer No pasa nada Ya que en la Bicademia No solo usamos libros Para estudiar a los monstruos De vez en cuando El estudio que requiere Que salgamos a ver A los monstruos En su hábitat natural Y ahí entras tú Querido ayudante de investigación Tú te ocuparás De los riesgos laborales Por favor Firma esta exoneración De responsabilidad Por datos de fuego Veneno Parálisis Madre mía Es como un seguro, ¿no? Ahora nuestros esfuerzos Se centran en la fronda arcaica Pero nos falta gente Queda mucho por explorar Así que irás hasta allí Ayudante Lleva una pluma Y la espada ¿Ves aquel edificio blanco Que hay allí? A lo lejos Al pie de la montaña Si lo veo, sí Estación de investigación De la Bicademia El campamento del gremio Está delante Así pues Verna es una especie De enlace Entre la Bicademia Y el gremio de cazadores Entiendo El campamento El campamento El campamento lo dirige La jefa del gremio Pasa por allí Y regístrate Vaya Yo aquí divagando Con la de informes Que tengo que hacer Ya me encargaré yo De papeleo Entre tanto Ve a ver al jefe de Berna Para ver si tiene trabajo Para ti Vale, o sea Nos mandan hacia allá ¿Vale? Hacia allá Nos mandan Pues nada Pues hacia allá Al campamento Que bonito es Monster Hunter De verdad es una saga Muy bonita chicos Os lo recomiendo De verdad Cada Monster Hunter Yo creo que se va mejorando O sea Es una saga Que empezó Como quizá muy de prueba En este juego Vamos a ver monstruos De anteriores Monster Hunter Vamos a ver Monstruos nuevos Es que es una pasada La gente que le gusta Monster Hunter Este juego Lo va a disfrutar mucho Porque hay nuevo estilo De lucha Lo que quizá le faltaba Monster Hunter Eran más cosas en combate Que podíamos hacer más cosas Y gracias a las técnicas A las habilidades Vamos a poder hacerlo Eso es lo que mola De aquí Vamos a hablar con esta La jefa del gremio Mira Cuántas veces te lo tengo que decir Darme prisas No me hace trabajar más rápido ¿Eh? Oh Debes de ser el nuevo cazador Del que me ha hablado el jefe Siento verte Haber hablado fuera de tono Pensaba que eras otro investigador Con prisas Empecemos de nuevo Discurso oficial y todo Bienvenido a la Wicademia La Wicademia Es la principal autoridad En el estudio de los monstruos Que habitan en el país El centro de la Wicademia De la aldea Está patrocinado Por el gremio de cazadores Los cazadores Soléis llamarlo Sala de reunión Pero no es exactamente Una sala ¿Verdad? Llámalo Campamento Y ahora basta Formalimos Y vamos a inscribirte Listo Enhorabuena Ya estás inscrito Finalmente como cazador A partir de ahora Eres miembro del gremio de cazadores Y cazador Con licencia De la Wicademia Cuando quieres aceptar Una petición nuestra Solo tienes que Hablar con la chica Del puesto de misiones Es sencillo Es muy intuitivo el juego ¿De acuerdo? Y ella te ayudará Encantada Y otra cosa Puedes ir a los comercios Locales siempre que quieras Aprovechalos Hay una tienda Con objetos útiles Para tus cacerías Un lugar donde comer algo Tu caja de objetos Es decir Todo lo que un cazador Necesita en un mismo lugar Ah Y la zona de entrenamiento El camino que sale de esa puerta Ve a la zona de entrenamiento Y ahí hay muchas cosas útiles He pedido que te dejen entrar Así que ve a echar un vistazo Antes de salir de misión Si quieres más detalles Habla con el cazador Que encontrarás ahí No tengo nada más que decirte Joven cazador Ya tengo ganas de verte en acción Vale He subido a rango 1 Acabo de empezar ¿Vale chicos? Ok Vamos a ver este hombre Eres el nuevo cazador De la buquedad De verdad Yo también podemos ser Colegios de caza Hay tantos lugares malíficos Que aquí en el campamento Lo sabías Por ejemplo Al final de este camino Está la zona de entrenamiento Donde encontrarás Estaciones para los cazadores Y si juegas en línea con amigos Puedes ir ahí Sin desnupir la conexión Genial ¿No? Igual estoy un poco verde Pero el bucalo verde del gremio Es tan extraño Conexión ¿Eso qué es? Bueno Según la buquedad Abandonar el campamento Por cualquier otro motivo Te hace perder esa tal conexión Oh pero ¿Quién no está registrado Como cazador? ¿No puede usar la zona De entrenamiento? Si también lo tienes registrado Pero a ver al jefe del gremio Si, si Si me he registrado Puedo usar el entrenamiento Vale A ver Digamos que para hacer El siguiente paso Sería venir aquí ¿Vale? ¡Ay! Felicia ya eres un cazador registrado Ah y perdón Que tengo que poner mi voz seria Bienvenido al departamento De wikideme de gremio de cazadores Mi tarea aquí consiste En gestionar el puesto de misiones ¿Qué? ¿Suena más oficial? Tanta formalidad me parece innecesaria Bueno Viene a verme estar aquí Con el catalogador ¡Ay! Volví a olvidar la voz seria Ejemplo Las misiones de acampamento Son para múltiples cazadores Cada misión tiene un nivel Destinado por el número total De iconos de estrellita Aquí en el Monster Hunter Hay diferentes Digamos Dificultades de misión Contra más estrellas tienen Más difíciles Es muy fácil Estos niveles van del 1 al 7 Básicamente Cuanta más estrellas Lo acabo de decir Más difícil la misión En general Las misiones del 1 a 3 Estrellas son de rango bajo De las de 4 son de rango alto Para tu seguridad Y la del resto de cazadores La Wicademia y el Gremio Tienen normas muy estrictas En resumen Tu rango de cazador O más corto El RC Que se va subiendo ¿De acuerdo? Determina el nivel de misiones Que puedes hacer Los cazadores de RC1 Solo pueden hacer misiones de 1 Los cazadores de RC2 Pueden hacer misiones de 1 y 2 En otras palabras Existe una correlación directa Entre tu RC Y las misiones que puedes hacer El rango de cazadores Es el RC ¿De acuerdo? Por supuesto Existe una excepción Que confirma la regla Pero por ahora Finamos a lo básico Obviamente como acabas de llegar Sigue siendo el rango 1 Por lo que solo puedo darte Misiones de 1 Bueno Supongo que has disfrutado Tanto escuchando Como yo explicando Todos los pormenores Ah, casi movida Cuando aceptes una misión De este pueblo Sal por la puerta de ahí Ok Fíjate en la tabla de misiones Cuando quieres conexión a internet De un lado Conexión solo a otro ¿Vale? Por supuesto Puedes hacer las misiones Pues como solamente puedo pago Me deja solamente eventos Pues eventos Uy Aquí Mirad si tengo misiones ¿Vale? Y abajo ¿Veis abajo que pone? Recolección 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 O sea Aguanta hasta que acabe el tiempo Y pilla ítems Pero aquí hay una Bota en la cabeza Caza un gran Macao Eso es una misión ya ¿De acuerdo? Del juego ¿Vale? Duelo con Tetsukabra Eso ya es uno bastante fuerte ¿Vale? Perdieron Fronca Arcaica Yo no sé con qué empezar Voy a empezar con algo Vamos a ver el juego Vamos a empezar con algo Algo fácil ¿Vale? Pueden salir un Larino Y un Macao Que se le coge a la Fronca Arcaica Acepta esa misión Y le coge todo lo que quieras Solo tienes que entregar el ticket Te salva cuando quieras Es decir Vamos a ver la zona ¿De acuerdo? Esta es muy fácil Es de recolección Ya he aceptado misión ¿Veis que soy? Esa hoja en verde Simplemente tengo que ir aquí Y pongo inicia misión Y me voy Esta misión es muy sencilla Simplemente es de exploración Es de recoger cosas Ver las zonas Quizá pelear contra algún monstruo Y cuando suene el tiempo Me puedo volver ¿De acuerdo? Cuando yo quiera Así que primero vamos a Vamos a explorar un poquito Ya que estamos tanteando el juego Primero voy a la caja ¿Vale? Tengo el ticket zappa Esa Mapa de terreno Luego sale el ticket Ya tengo el mapa ¿Lo veis abajo? Tengo todo mi mapa Aquí saco el arco Aquí apuntaba ¿De acuerdo chicos? Y aquí podía disparar Por cierto ahora ha cambiado Ha cambiado bastante ¿Vale? Vale Y las técnicas Están abajo Pone evasión absoluta ¿Lo veis? Las técnicas Y no me da tiempo De leer la otra Cordero de capista Míralo chicos Bienvenidos a Monster Hunter Los que no habéis visto nunca Monster Hunter Y los de la saga Vamos a disfrutar este juego Como siempre chicos Si le dais mucho like Mucho apoyo Habrá muchas cosas Y no solamente el vídeo De inicio Vídeo de exploración De Monster Hunter Pretendo jugar fuera de cámara Subir mi RC Y hacer cacerías sueltas Que es lo que más os gustaba En Monster Hunter 4 Ultimate ¿De acuerdos? Pero primero vamos a explorar un poquito Salen estos bichos Y para cargarmelos con el arco Voy a tratar un montón Pero bueno Vamos a probarlo Vamos a pegarle caña Vamos a darle caña a este monstruo Que no voy a hacerle nada Estoy disparándole Voy a disparar más ¿Veis? Voy a disparar más fuerte Ha caído ¿Vale? Una vez que cae Por cierto espero que el arco Lo hayan hecho un poquito más fuerte Que antes Porque el arco Porecitos No era muy potente Cuando caiga el bicho Puedo Digamos coger sus Algo de él ¿Vale? Carne cruda Que vienen Vale bien Para el ¿Y qué más voy a pillar? Y piel del harino ¿Vale? Ok Voy a Como este Uy me van a pegar Me van a pegar Vienen a por mí Vienen a por mí Pero del tirón Como he matado a uno de sus Hijos Vienen a por mí Yo me piro Yo me piro de aquí Voy a la ronda 2 Que es por aquí abajo La zona 2 es esta ¿Vale? Zona 2 Cuando quiera me puedo ir Cuando quiera Pero Eh flores No 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 Que viene el bicho No Uy Uy Casi me da eh Vale ya estoy más tranquilo aquí A ver Aquí hay florecitas Un gato De estos que son muy pesados Que te roban cosas Los gatos te roban cosas eh No dejéis que os roben cosas Los gatos os roban cosas No dejéis que os roben Vale Ya está Vaya hueca Cuidado que viene por mí Cuidado 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 Vaya hueca Vaya Vaya aguja Va por mí Va por mí Va por mí Que no me robe Que no me robe Me ha convertido un barril Mira que mono es El gato Me tira barriles Bueno no pasa nada Voy a pasar de él Eso siempre viene bien No te vayas Uy me ha pegado Dale Dale No sé si se va a darle Pero bueno Voy a intentarlo No No le he dado Ya viene el gato Que pesados sois Los gatos aquí En Te roban Como te roban cosas Son muy muy pesados Voy a la zona 3 Yo estoy explorando chicos Explorando No tengo que hacer mariposas No puedo tampoco pillar mariposas No era plan de meterme ya Contra un bicho Cuando ni siquiera he probado A Como bailar con este juego Como Vale No lo había probado Estoy viendo con vosotros Zona 3 Que churra esta zona No puedo comer No toco nada Tengo carne de cuda Y como veis No vale para nada Si no la cocina Vale No puedo hacer nada con ella Vamos a ver Tengo que tener cuidado Que no lo puedo curar Cuidado con los bichos No toco pico tampoco No puedo picar aquí Que es muy importante también picar No puedo hacer nada por ahora Veis si subiendo por aquí Yo estoy explorando Vale Creo que por aquí me voy A otra zona No, no hay nada Y aquí voy a la zona 7 Como se haga un bicho De los fuertes Veréis Que gracia me voy a hacer Antes lo digo Antes lo digo Antes lo digo Y ahí viene Ahí está Gran Macao No me fastidies No me fastidies No me fastidies No me da miedo Te voy a inflar Ven aquí Ven No, no, no Ya me se amas No, ya me se amas Que no tengo nada Que no tengo nada Chicos No tengo nada No tengo nada Genial Madre mía Muy bien Muy bien Genial No tengo nada Es que me van a matar Chicos No tengo nada No tengo ni para curarme Es que no tengo nada No, 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 no No es bueno que vayas por ahí Sé que os gustaría que fuese por ahí Pero no voy a ir por ahí No, porque me van a reventar Y yo quiero explorar un poco No Si fijáis Si le das a Star Vale Veis la misión Pone Tic a Tarpa Pone Aguanta hasta que acabe el tiempo O da un Tic a Tarpa Vale, ya está Y puede salir El Macao ese que se que ha salido Y no quiero No quiero que me maten No, por favor No, no, no No me gusta No me gusta eso No me gusta eso No quiero que me maten No quiero que me maten Quiero explorar Quiero explorar la zona Con mi arquito Aunque hay mejores A mi me gusta mucho el martillo Vale En el Mostrafante 4 Ultimates Tenía el martillo Tenía el arco primero Y luego cambié el martillo Y me gustó más el martillo Que el arco Vale, chicos A ver si puedo explorar Un poquito más A ver Eso sí que puedo recoger Vale, a ver ¿Qué me van a dar aquí? Set azul Todo es bueno, eh Todo viene bien En el Monster Hunter Todos los ítems son necesarios Todos De agua que sea una seta Que una trampa Que lo que sea Todo es bueno Todo es bueno, vale A ver Por aquí en la zona 5 Zona 5 ¿Qué es esto? ¿Una caseta? ¿Hay una caseta aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A zona 5 Una casa como reventada, ¿no? Pero no hay nada No hay nada No puedo No puedo pillar Ahí vienen Los pequeños bichos estos Los macaos estos No gran macaos Son macaos solo Pero claro Con el arco es que El arco, chicos Es un arma de apoyo ¿Vale? De apoyo ¿Qué pasa? Que si no tienes Alguien que esté con vosotros Tú con el arco solo Que también mata, ¿vale? Pero cuesta mucho más Hay mejor la ballesta, por ejemplo Mira, aquí hay algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me van a dejar Ni de broma, vamos No quiero morir tampoco Como no quiero morir Me voy a pirar Pues no quiero morir No quiero morir Me voy a la zona 8 Me voy a pegar Una vuelta de reconocimiento Que se dice en la sala Porque voy a morir No quiero morir Chicos Es que me he metido sin nada Sin pociones Sin nada No he comprado nada He venido aquí a mirar Y mira, las técnicas ¿Vale, chicos? Por ejemplo Si hago la pasión absoluta Hace eso ¿Veis? Eso es una técnica nueva Eso no estaba en el monstruo Y luego está el corredor escapista Se doy Hace esa técnica Vale, ¿y ahora qué pasa? Que no me agoto, ¿no? ¿Veis? Ah, pues sí que lo hace No entiendo por qué hace el corredor escapista No sé qué era esa habilidad Pero La estoy gastando, ¿lo veis? Que pone ahí Está bajando la barra Algo hace Se supone que es por aquí Se me tima esto Es por aquí, ¿vale? No, por aquí no es Ah, sí, sí, sí Uy ¿Por qué no puedo subir? Me quiero ir a la zona nueve ¿No me deja? La fecha me está toleando Ojos a mía ¿Es por aquí? ¿No puedo ir a la zona nueve? Ah, vale Por aquí Hay que tirarse abajo Vale, 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 vale Zona nueve Mira, ya, tío Estoy mirando un poquito, chicos No me deja ir Vale Una nueva zona No hay nada por aquí para recoger Eso es para subir Digo yo Voy a la zona diez Por aquí Ya que sí Ya que sí estoy dando la vuelta Los sitios también han cambiado No son exactamente iguales La decoración ha cambiado también El juego Ha cambiado muchas cosas No es el mismo juego, ¿vale? Se parece Porque tiene que seguir la saga Lógicamente Pero no es el mismo juego Olvidaros, ¿vale? No es el mismo juego Aquí, por aquí Creo No ¿Cómo puedo volver? Uy, cuidado, cuidado Que estoy agotado Cuidado que estoy agotado De energía ¿No puedo ir por aquí? Ah, sí, por aquí Vale, esto es para ir a la zona tres ¿Vale? Bien, bien, chicos Poco a poco estamos inspeccionando Bien, blessus Pero es que no va a tener ningún bicho Es que no puedo No puedo Voy con un arco No tengo pociones No tengo nada Estoy haciendo la vuelta De reconocimiento al juego, chicos Y contando las cosas nuevas que hay Para que lo sepáis ¿Vale? Por ahora nada Hasta la zona dos Hemos dado toda la vuelta Y ya sabemos que en el 7 Había un gran macao ¡Ah, está aquí! ¡Huye! Bueno, está solo, ¿no? Voy a ver si lo puedo tirar Está solo esta vez No, ya está llamando Es que llama, chicos Llama Me la lía, chicos Llama Y se va ¡Qué cobarde es! Llama y se pira, chicos No voy a seguirte Se va, se va, se va O sea, se había dado cuenta Cuando hay un bicho fuerte Cambia la música también, ¿vale? Cambian muchas cosas Voy a abrir por aquí Y ya voy a entregar el ticket zarpa Si me deja Si me deja entregar el ticket zarpa Lo entregaré ¿Vale? Me ahogo Me ahogo Por favor Para que veáis que estas misiones Son muy fáciles Estas misiones se suelen hacer Cuando falta algún material Algún, eh, ítem En concreto Para subir un arma Para algo Venís aquí Cogéis esto Y cuando queráis Cogéis el ticket zarpa Que no sé por qué no me deja Entregar Tengo que coger el ticket Espérate un momento, chicos Está aquí el ticket, ¿vale? Se me deja Ticket zarpa, ¿lo veis? Lo tengo Y cuando quieras acabar la misión Venís aquí Y hacéis Ticket zarpa Entregar Sí Eh Ya está Y acaba la misión ¿Vale? Para que veáis lo que es Hay diferentes misiones Una es la exploración Como la que acabo de hacer yo Que era para mirar el mapa Y puedes saltar Igualmente monstruos De acuerdo por el mapa Porque viven ahí O puedes hacer directamente Cazar a un monstruo ¿Por qué no hay que cazar a un monstruo? Porque estoy solo No tengo pociones No tengo nada Debería jugar fuera de cámara Para conseguir todo eso E ir a cazar a un monstruo Y eso es lo que voy a proponeros ahora Si queréis más Monster Hunter Generations De acuerdo, chicos Dadle a like Compartir el vídeo Y Es la única manera de saber Si queréis o no queréis Este juego Esta serie En el canal Lógicamente Lo que acabáis de ver Simplemente es una introducción De lo que va a venir Los que guste Y queréis saber Que puede venir Mira Me llevo todo esto ¿Vale? Gusano Piedra de afilar ¿Vale? Jalea Todo eso lo llevo ¿Vale? Son índices que vienen bien ¿Vale? Recibir objetos todo Listo Eh Me he pasado la misión Sí Como estaba comentando chicos Lógicamente En los siguientes vídeos De Monster Hunter Generations Haremos cacerías Con el señor Machacasaurio también De acuerdo Que siempre ha estado conmigo En Monster Hunter Generations O sea En Monster Hunter De hecho lo conocí En Monster Hunter 4 Ultimate Y Y lo subiremos al canal Haciendo diferentes cacerías De diferentes monstruos Subiremos nuestro RC Pero todo eso fuera de cámara Porque conlleva demasiado tiempo ¿Vale? Pero sí que me interesaba Que vierais Monster Hunter Generations Las cosas nuevas que tiene Los estilos de caza Las técnicas El modo gatador Tiene un montón de cosas chulas nuevas La música por cierto La banda sonora de este Monster Hunter Por ahora me está gustando mucho más Y me apetece mucho más jugarlo En digamos En modo offline Que en online Y O sea Al igual Porque a mí en online me encanta Y chicos Una cosa que os va a interesar mucho Es que ahora os voy a decir Que tenéis que hacer Para participar en el sorteo Del juego Monster Hunter Generations ¿De acuerdo chicos? Para participar en este juego Para que tenéis en el sorteo Tenéis que seguirme en Twitter Seguid también a Nintendo España ¿De acuerdo? Y con el hashtag Academia Monster Hunter Generations Que lo tenéis abajo en la descripción Al igual Que un montón de direcciones De diferentes gremios De cazadores Que os enseñarán Y os ayudarán también En vuestras posibles cacerías Tenéis que poner Que os ha gustado Digamos Del juego Que es lo que me ha gustado Por ahora del juego Me ha gustado mucho La música Me ha gustado mucho El bicho que te ha salido Gran macabro Me ha gustado mucho La forma de disparar Ahora con el arco Me ha gustado mucho Las técnicas Las habilidades Que me lo contéis por allí ¿De acuerdo? Con mi arroba blessu Para saber que estáis Al tanto de mi vídeo Y compartir este vídeo ¿De acuerdo? Dadle a like, etc Repito por quinta vez El siguiente Los siguientes vídeos De Monster Hunter Si os ha molado El Monster Hunter Generations Haremos cacerías Diferentes Con mucho más rango Con mucho más armas Más potentes Equipo más chulo Etcétera Así que chicos Desde aquí Mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y como siempre Con vuestros likes Y comentarios Me ayudáis un montón Mucha suerte Así que ¡Ciao!